Reconocimiento a las acciones de quienes promueven la lectura en México, Conaculta entrega el premio al fomento a la lectura México-Lenio. El año pasado, por primera vez, este premio incluyó la categoría de fomento a la lectura en las empresas. Para hablarles justamente de los programas que esta institución está llevando a cabo, pues desde luego tenemos mucho interés en escuchar al maestro Rafael Tobari de Teresa, Presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, quien nos acompaña en representación del Secretario de Educación Pública de nuestro país, Emilio Choyfecto. Adelante, licenciado. Querida Elena Fogliatovska, amigos del Presidio, señoras y señores, en primer lugar, quisiera yo transmitir un saludo y un reconocimiento del Secretario de Educación Pública, Emilio Choyfecto, por esta extraordinaria labor en pro de la lectura en México. Creo que los resultados hablan por sí solos, sobre todo partiendo del número cero hasta llegar a millones de horas dedicadas a esta actividad única del ser humano, que es la lectura. Sin la concurrencia de los distintos actores que conformamos en la sociedad mexicana, es muy difícil poder crear, desarrollar y profundizar este acto. Si bien la Secretaría de Educación Pública tiene la responsabilidad en el aula, la responsabilidad de por la punta en materia cultural es la referida a la actividad extra-munos. Sin la participación de las empresas y la participación del sector privado, difícilmente podremos dar esa herramienta única para la vida, que es la lectura. Creo que recordando a David Penac, un escritor francés que tiene un libro que se llama como una novela, dice en los dos regrones iniciales, dice que el verbo leer es igual que el verbo amar, que tienen dos características, que ninguno de ellos se puede conjugar en imperativo. A nadie lo pueden obligar a amar y a nadie lo pueden obligar a leer. Pero él dice que existen muchos medios de inducir a la lectura, aunque yo creo que en el caso del verbo amar es lo más difícil, porque es uno de los actos más espontáneos del ser humano. Pero en el verbo leer es donde está contenida, y hubo la parte de la experiencia colectiva, de la experiencia individual, de la experiencia del pasado y la construcción del futuro. Cuando uno lee, sabe cómo empieza una lectura, pero no dónde termina y a dónde lo lleva. Yo siempre desde niño tengo una imagen, que un libro es como un, es como estar en un cuarto con una puerta que te abre un camino, pero que tú no sabes cuál es la siguiente puerta. Pero sí hay una, dos, tres, muchas puertas, y así va llegando a un mundo infinito en el cual nace la imaginación, en el cual se le da poesía a la vida, en el cual se informa, en el cual tiene uno el privilegio tan grande de poder entender una idea y de poder manejarla. Creo que la lectura ha cambiado en el tiempo, y hemos pasado de los distintos modos de transmitir esta experiencia colectiva, desde la memoria oral hasta ahora la era digital. Cuando estoy diciendo de la memoria oral, parece que es una contradicción con la lectura. Pero en una época en que la palabra escrita no existía, y que no se podía dejar un testimonio para las siguientes generaciones, el transmitirla era un modo de crear una necesidad de ficción, que cuando la palabra se va dejando en un texto, llega ahora a una época en la que tenemos acceso a las más diversas puertas, y sobre todo a muy nuevos modos de podernos acercar a ella. Esta época se dice muy fácilmente, es una época en la que se dejó de leer, pero yo, al revés de muchos que opinan esto, yo pienso que es una de las épocas en las que más se lee. Que no se lean cosas muy buenas, eso es otra cuestión. Y la labor de una campaña como esta, es precisamente, inclusive, a ese objetivo, llegar a ese objetivo. Pero la forma en que los jóvenes consultan desde el teléfono, desde el modo en que se comunican en un email, del modo en que se comunican con los Twitter, con todas estas herramientas que nos da la tecnología, creo que nunca ha sido más importante y más al alcance de todos, la palabra escrita. Precisamente una campaña como esta, lo que permite es poder orientar en el sentido más positivo esta tendencia universal y este deseo y necesidad de comunicación. Pienso en el impacto que tienen las tecnologías en nuestra época, y yo creo que solamente podemos pensar en dos o tres momentos de la humanidad, como fue cuando aparecen los primeros signos de escritura en el mundo mesopotámico, cuando aparece el paso del papiro al ódice en la época romana en torno al siglo I, o cuando aparece la imprenta con Gutenberg en el siglo XV y se crea el libro, y de esta manera comienza la democratización, es decir, el acceso a la lectura. Hasta llegar ahora a una época digital en la que tenemos un nuevo camino para poder acercarnos a la palabra escrita. Sin embargo, a pesar de este optimismo y de muchas voces que opinan en que ese es el camino, yo estoy seguro que el libro no desaparecerá. ¿Y por qué no desaparecerá? Porque igual que cuando empieza a desarrollarse, lo reconocemos como historia, es decir, poder escribir la experiencia humana, y se ve en sus orígenes que muy buena parte es cuando el hombre, su sociedad la convierte en sedentaria, es decir, cuando puede estar sembrando, cosechando, y consiguientemente instalarse en un determinado lugar, y aparece el animal de giro, y aparece la rueda para poder facilitar estas tareas, la rueda no ha dejado de existir, aunque existan los cohetes espaciales. Y me hago una pregunta, como si tuviera yo ocho años, ¿qué acaso un cohete espacial no es movido en su primer desplazamiento para salir a las estrellas con un mecanismo que tiene ruedas y es el que lo muere? Del mismo modo será el libro un hecho cultural permanente en nuestras vidas. La palabra escrita tomará otras formas, y no creo que incluso el libro como lo concebimos, sea trasladado a un lenguaje digital, tal como ahora puede uno bajar un libro en los distintos servicios informáticos que existen de Apple o de cualquier otra descarga electrónica. Esto irá transformándose, pero la esencia misma, que es la palabra escrita, quedará siempre como el elemento fundamental de comunicación entre los seres humanos. Por eso es tan importante esta capacidad que puede tener la sociedad para movilizarse y aumentar esta tarea insustituible que es la lectura. Por eso me congratulo y de veras felicito a todos ustedes por esta extraordinaria campaña en la que su motivo principal es fomentar, el dedicar un espacio de nuestros días, de nuestro día, un espacio de nuestro tiempo libre precisamente a la lectura, a ese hecho en el que sabemos cómo se inicia, pero no cómo termina. Porque cuando uno está leyendo, sabe cómo empieza un texto, pero no hasta dónde lo llevó, y qué le dejó, y qué impactó. En uno, esas palabras, de una tras otra, formaron una oración, conformaron una idea y crean una nueva experiencia en el ser, en la del sitio. Por eso, todos los esfuerzos que se puedan hacer para esto son absolutamente fundamentales. Y ofrezco toda la colaboración de Conaculta, las herramientas públicas que tenemos en la institución para poder trabajar juntos. Existen en México cerca de 22.630 bibliotecas en el conjunto. Conaculta tiene una herramienta única, que es la red nacional, donde las 7.363 que lo conforman están ubicadas prácticamente en todos los municipios del país. Muchos de estos son lugares que son extensión del aula, donde se hacen las tareas, pero también son los espacios donde en muchas poblaciones que no tienen acceso al libro, que no tienen acceso a la información, que no tienen acceso a la conectividad, se acercan para poder engrandecer su horizonte. Esto lo pongo al servicio de este programa, para que conjuntamente con todas las empresas que trabajan con ustedes, podamos tener la creatividad para poder desarrollarlas. Lo mismo a través del canal cultural del Estado, canal 22, que corrida con la punta, con el programa de la dichosa palabra, de poder crear realmente este ánimo de que la lectura no es una obligación, no es un imperativo, como decía yo, el severo de la que estudia, sino que es una invitación a ser, lo que quisiera decir mejor, es porque hay muchas lecturas que no nos hacen a las mejores seres humanos, pero sí que nos hacen diferentes y más ricos, por lo menos en experiencias. De tal manera, esta acción que corresponde a la sociedad de su conjunto, convierte a este programa de LERMA Reto 2014 en un ejemplo social en el que estoy seguro con toda la colaboración de todos nosotros, instituciones públicas, instituciones privadas, de figuras también destacadas como Elena Ollertowska, de los escritores que están aportando sus ideas a este programa, podemos hacer que los mexicanos sean mucho más ricos en su vida interior a través de las palabras. Muchas gracias y felicidades. Gracias.